Hola, soy Karen Espinosa y hoy en un día muy especial para nuestro planeta voy a acompañarlos como su reportera. El día de hoy, 22 de abril, se celebra el Día del Planeta Tierra, que si bien es cierto todos los días debemos cuidarlo, hoy tratamos sobre todo de hacernos más conscientes sobre aquellos hábitos que pueden ayudarnos a cuidarla más. Es por eso que hoy la Municipalidad de Piura, junto a la Asociación Vida Sana y Sustentable, se está realizando una conmemoración a todas aquellas empresas y organizaciones que día a día están contribuyendo con un granito de arena por el cuidado de nuestro planeta. Todos estos productos que utilizamos a diario generan un impacto tan negativo que, por ejemplo, en el mar, 1.5 millones de animales mueren cada año producto de la ingesta de este material. Además, en nuestro país se utilizan 3.000 millones de bolsas cada año, de las cuales 3 de cada 10 son recicladas. Ahora nos encontramos con el alcalde de Piura, que nos va a comentar un poco sobre las acciones que están realizando en Cuidado del Medio Ambiente. Bueno, muchas gracias a Piura Bus, la verdad es una bonita oportunidad para contarles que esto que estamos haciendo para salvar nuestro planeta, para tener una Piura más limpia, más bonita, es un trabajo en conjunto. Acabamos de dar un reconocimiento a muchas instituciones que se han puesto de pie, y ya no solamente hablamos de empresas, sino jóvenes y hasta niños que nos han acompañado. Creo que eso nos da un mensaje que nos compromete mucho más como gestión. Hemos podido, hace unos minutos atrás, firmar lo que es el inicio para tener un Smart City en nuestra ciudad, y parte importante es poder llegar a ser, yo creo que la primera y la única municipalidad, cero papel. Y de esa forma, realmente proteger nuestro medio ambiente y generar una onda de cambio, que es lo que todos queremos. ¿Podría recomendar a los piuranos para cuidar nuestro planeta y nuestra ciudad? Yo creo que de repente no pensar en temas tan complicados, sino algo pequeñito. Desde los que conducimos, no tocar el claxon de manera innecesaria, no botar la basura fuera de los horarios que pasa el carro recolector de basura, y quizá lo más importante, educar a nuestros hijos, que son realmente a ellos a quienes tenemos que apostar para tener una Piura más verde. Estamos trabajando mucho con jubecos, estamos trabajando mucho en la siembra de árboles. No se trata solo de sembrar, sino, por ejemplo, que los niños sean padrinos, y por lo tanto responsables de que ese arbolito crezca y finalmente nos siga dando oxígeno, nos siga dando sombra y nos siga dando la Piura verde que todos queremos. Cambiemos Piura con pequeños, grandes campos. En este caso, los invitamos a utilizar estas bolsas. Ya no más bolsas de plástico, protejamos juntos el medio ambiente. Estamos contentos de que tantas organizaciones, tanto privadas como públicas, estén involucradas en el cuidado del medio ambiente. Pero tú desde tu casa también puedes hacer mucho, convirtiéndote en un consumidor responsable, siendo consciente de que cada compra que hagas va a tener un impacto en nuestra naturaleza. Así que ya sabes, únete al cambio.